muy buenas tardes yo soy pablo palumbo y es el pinchando con art en directo en facebook en todas las redes sociales y porto divisa en la primera sesión estaré pinchando temas como este de loco dice menina brasileira y la segunda sesión tenemos el invitado oliver match brasileño italiano estará haciendo la segunda sesión con nosotros también tenemos por la primera vez en los estudios margot jabón haciendo un poco de su arte welcome for everyone this is pinchando con art with pablo palumbo margot jabón oliverham en ibiza global radio y o y 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 Gracias por ver el video. 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 Don't care. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Estás escuchando DJ Oliver Maxx. You are listening to Pinchando Conart with Margot Jabour and Pablo Palumbo. Pinchando Conart. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.